y bueno aquí estamos reunidos con el equipo de jonás sencilla convivencia la verdad muy entusiastas quien les habla yanka castro y estoy aquí con personas que han hecho la ex buena una misión por la amazonía boliviana y quiero que compartan conmigo cómo les ha parecido las experiencias que han tenido voy a pasar ahora en este momento a viviana que me va a contar con que le ha parecido la naturaleza la exuberancia de esta zona de bolivia mi nombre es viviana y comentarles que cuando estábamos ni bien ingresamos a la amazonía se siente un calor bueno sí ambos y la verdad sí el calor de la gente y el clima la verdad hemos tal vez estábamos a unos más de 32 grados de lo que yo sentía la acogida que ellos nos dieron al momento de ingresar a su tierra la amazonía fue muy buena no me lo esperaba porque la verdad en ese momento nos había personas que nos trasladaron al hotel se ofrecieron así no había un transporte un taxi digamos pero si había transportes privados no entonces ellos mismos se ofrecieron sus servicios para trasladarnos y eso es como que te hace pensar como que que linda esta gente el lugar es muy bonito la amazonía todo verde que te hace sentir dinámico alegre bueno cuando hemos llegado a guayara marín no conocía y me encantó por el río que es tan inmenso esto se encontraba en el puerto de guayara marín y casi con casi era la frontera no con con el brasil así es que es de viajar en barcazas experimentado eso sí me encantó es muy divertido que te estás moviendo a cada rato y él no el agua es turbia sí pero es que es inmenso el río mamores y si se ve que es grande en las fotografías como ustedes van a ver amigos se ve un paisaje tan bonito con las vercasas las vercas se ve que te invitan a subirte también no ves no los los enormes árboles que existen allá como los árboles de castaña de coco cada tipo de palmera que jamás había visto y cada uno tiene sus frutos específicos y no había muchos animales así como bueno no me acuerdo ahorita ese nombre como es un tipo conejo más o menos que nosotros nos confundíamos y decíamos es un hochi no nada que ver no era un hochi no recuerdo muy bien pero ese animal específico bastante cuando íbamos por la carretera de rumbo de ribera alta rurrenavaque podías ver bastantes animales obviamente en otros otros materiales que compartamos vamos a especificar más cosas vamos a detallar más cosas por el momento compartirles en fotografías todo lo que ha acompañado el viaje que han realizado ahora voy a pasar a la parte cultural de la amazonía boliviana hola mi nombre es johans pertenezco a jonás bueno yo quiero contar mi experiencia en el ámbito cultural puedo contar que como es la gente allá su comportamiento ha sido una bonita experiencia porque cuando viajamos fui con un concepto de lo que iba a encontrar pero llegando allá allá ya te pones en los zapatos y te das cuenta todo toda la emoción que uno siente del viajar de estar allá y creo que la gente te ve así emocionado y que se contagia también a que como íbamos a seguir por trabajo tal vez simplemente ir el trabajo al hotel y demás no es cierto pero viendo allá uno se emociona se emociona de ver tantas cosas nuevas desde la comida la arquitectura la arquitectura el cambio de clima ha sido porque bajas del avión y es como si estuvieras en un horno pero hasta eso es interesante porque sales de lo común no acá en cochabama estaba haciendo invierno y llegas allá a un clima totalmente cambiado entonces eso me impactaba a la primera experiencia que él en el aeropuerto cuando bajamos no encontrábamos taxi y un señor no un señor que estaba trabajando de particular recogiendo a sus a sus parientes creo yo que nos ayudaba nos ayudó no nos ayudó a ayudar lo que está un poco lejito sí 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 porque nosotros no pedimos eso ya estábamos preocupados porque no sabíamos qué hacer entonces pero el señor nos ayudó la comida ya es totalmente diferente yo ya había oído que en trinidad en todo el oriente la carne era mucho más rica y sí sí es mucho más rica el plato ha sido el masao masaco masaco porque yo sé que en otras regiones del país lo preparan pero nunca como en el lugar fuimos a un mercado dicen que lo más tradicional son los mercados no es cierto si quieres comer algo tradicional al mercado entonces justamente en el mercado comimos masaco así de pasadita se puede ver bastante variedad hay cosas en el oriente que no encuentras acá con facilidad hay una fruta bastante interesante que buscamos buscamos y la encontramos era una azaí es una fruta dulce es una fruta dulce y chiquitita para los que nos están acompañando castaña al almendro nosotros conocemos en el resto del país como almendro pero ya lo llaman como castaña me impactó bastante la manera como ellos viven justamente le contaba eso a mi mamá le decía mami la gente allá es muy buena no se siente esa maldad entonces me encantó no son como si como en casa como una familia que se cuidan se respetan se valoran mutuamente yo rescataría la naturaleza son paisajes tan bellos amaneceres atardeceres estar cerca de los ríos animales que pone te pone en un en una postura meditativa sobre la vida yo creo de lo que te estás perdiendo porque yo sí yo soy de las personas que no sale mucho de su círculo de confianza pero al viajar te das cuenta de todo lo que te puedes perder de todo lo que puedes conocer la gente la comida los ambientes es lindo lo que has dicho porque no todos nos aventuramos a viajar evidentemente a veces nos absorbe demasiado el ritmo de la vida en nuestro entorno pero es bueno lo que ha dicho yo a veces hay que darse la oportunidad de conocer nuevos lugares que tiene bolivia no no para qué pensar en otros lugares de fuera sin bolivia tenemos cosas tan lindas donde nos hacen sentir como en casa a ver si les gusta el material que compartamos en fotografías esto es lo que queríamos compartir sobre la amazonía boliviana muchas gracias